Ahora me acompaña José Carigua Rodríguez, secretario de Finanzas del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y secretario general del PPT en el Estado Bolívar. Bienvenido. Sí, también. Muchas gracias por la invitación. Señor Rodríguez, muchísimos temas que discutir y quiero partir por uno de los más recientes. El presidente Nicolás Maduro estuvo recientemente efectivamente en el Estado Bolívar y aseguraba que las empresas básicas de Guayana están generando dividendos para el país. Sin embargo, está la contraparte. Nos acompañó hace apenas unos días el diputado Andrés Velázquez, quien asegura que no es cierto que las empresas básicas de Guayana están trabajando a pérdida. ¿Cuál es la realidad inmediata de este sector en el Estado Bolívar? Mira, en primer lugar, muy buenos días a todo el pueblo venezolano. Yo saludo a todos los trabajadores en el marco del primero de mayo. Yo quería, voy a contestar tu pregunta, pero quería también enviarnos un saludo a todos los trabajadores del país. Que hay que hacer un gran esfuerzo, todos los trabajadores. Todos somos trabajadores periodistas, obreros, trabajadores del comercio. Todos somos trabajadores del campo, de la pesca. Todos somos trabajadores. En ese sentido, yo le envío un saludo solidario, de corazón, de hermano, trabajador siderúrgico a todos los trabajadores de Venezuela. Pero además, tenemos que recordar a nuestros héroes de Chicago. Esto no es un día para fiestas, mañana no es un día de fiestas. Es un día conmemorativo, en donde, lógicamente, allí murieron 10 compañeros trabajadores en los años 1886, dando la vida por las ocho horas de trabajo que tenemos muchos de nosotros ahora. O sea, por el horario, por las condiciones de trabajo. Creo que hay que hacerle honor a la clase trabajadora a nuestros antepasados. Lo que tú me decías en la pregunta, de verdad que a mí me da tristeza ese planteamiento de Andrés Velázquez. Me parece que su conducta de hombre derrotado toda la vida y de traidor, además, a la clase trabajadora, lo hace hablar distintas cosas, distintos planteamientos. Yo soy un hombre que digo, sí tenemos problemas, pero los problemas hay que enfrentarlos. Nosotros venimos planteando desde el PPT, trabajadores por la patria, productores por la patria, venimos planteando que debemos hacer un gran esfuerzo por producir en este país. Ahora, nosotros nos vamos a poner a llorar sobre la leche derramada. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por plantearnos la producción. En ese sentido, nosotros venimos planteando el Plan Nacional del Acero y del Hierro. ¿Qué significa el Plan Nacional del Acero y del Hierro? Bueno, que podemos instalar compañías aguas abajo de lo que tiene que ver con resortes, tornillería, partes para vehículos, partes para lavadoras, para neveras. Podemos hacer todo ese esfuerzo. Igualmente, el sector aluminio, el sector del oro. O sea, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en ese sentido. Yo felicito al presidente Nicolás Maduro. Hizo una asamblea general allá en Guayana. Allí todos los trabajadores vimos con buenos ojos eso porque se está luchando, se está combatiendo para, lógicamente, convertir al país en productivo. Y ahí el compañero planteó una cosa importante, la inversión. Podemos aquí ponernos a hablar y hablar, pero si no hay inversión, lógicamente que no vamos a tener posibilidad de sacar adelante esas empresas. Pero, además, yo le colocaría una recomendación que le haría al hermano presidente Nicolás Maduro, es ampliar el espectro. No simplemente debe estar una corriente, dos corrientes sindicales, o corrientes de trabajadores, o trabajadores de la base. Debemos estar todos, porque todos somos venezolanos. ¿En qué se han invertido los últimos recursos que ha inyectado el gobierno nacional a las empresas básicas de Guayana? Yo le plantearía al compañero, bueno, que amplíe esa radioacción, pero además que haya contraloría social. Los recursos económicos que el presidente plantea inyectar en las empresas básicas de Guayana, tienen que tener contraloría social de los trabajadores. La tienen en este momento. Hay unos esfuerzos que se están haciendo, está planteado ese planteamiento de contraloría social, y eso es importante. Creo que eso ayudaría a la transparencia, al manejo pulcro de esos recursos, y que el objetivo de la gran producción que estamos planteando para Asidor se cumpla. ¿En cuánto ha caído la producción, por ejemplo, en este año? Hay cifras como, por ejemplo, 24% estaría trabajando en este momento al 24% de su capacidad instalada. ¿Eso por qué? ¿Por qué tanta la baja? ¿Cuáles son las causas? Hay problemas desde el punto de vista de la... Lo hemos dicho, somos aquí realistas en ese sentido. De pronto falta de inversión, la cuestión de los repuestos, los equipos, los insumos. Pero eso también pasa por luchar en contra de las desviaciones que puedan haber allí. Uno no puede negar que existe burocratismo, ineficiencia, ineficacia, y que algunos, algunos señores, bueno, pueden desviar hasta recursos y dañar una gestión completa. En ese sentido, yo apuesto en estos momentos por el futuro. Por eso estoy planteando la contraloría social. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen en este momento de la clase trabajadora? ¿Se ha realmente dignificado la clase trabajadora en nuestro país en estos 16 años de llamada Revolución Bolivariana? Bueno, yo soy un trabajador de 25 años en Sidor. Yo conozco toda la historia. Yo tengo un compañero que es Manero Fuente y tiene 42 que anda conmigo en estos momentos. Nosotros tuvimos de la Cuarta República, cuando en Sidor, en el año 71, votaron 514 compañeros, los metieron en una lista negra. Pero además hicieron la reconversión industrial. Votaron 3.000 trabajadores de la Siderúrica y el Orinoco. Además nos intervinieron en el sindicato Sutil. Que este señor Andrés Velázquez fue uno de los intervenidos. Y hoy anda junto, abrazándose con los que lo intervinieron y con los que lo persiguieron. O sea, y además vimos la privatización de Sidor, en donde la transnacional nos maltrataba, nos humillaba. Nosotros salimos de eso gracias a que dimos una gran lucha y salimos con el presidente de la República, Hugo Chávez, que tuvo el planteamiento de nacionalizar Sidor. Cosa que yo digo, lo corté no quita lo valiente. Nosotros luchamos durante 10 años allí en la cirúrgica y el presidente tomó la decisión, junto a los trabajadores, de nacionalizar esa planta. Ahora, allí está completa la nómina de Sidor. Allí no se ha despedido a nadie. El sector de aluminio tiene su nómina completa. Lo que se está haciendo ahora es llevar a los trabajadores tercerizados. Tú sabes que existen los tercerizados. ¿Cuántos trabajadores tercerizados, tomando en cuenta que mañana ya debería ser arrestado? Ya quedan ahí en Sidor, cerca de 900, 800, 900 compañeros trabajadores. Y van a ser asimilados, y eso está planteado. Igualmente en el sector aluminio, hierro y acero, lo que tiene que ver con el sector del oro. O sea, hay un planteamiento de avance con la clase trabajadora de verdad, verdad. Si me preguntan, y la conclusión es, sí, hay diferencia del trato de este gobierno, que es un trato positivo, un trato hacia adelante con los trabajadores, contrario a esa Cuarta República que nos maltrató, nos persiguió y nos metió peinilla muchas veces cuando estamos en el país. ¿Y en cuanto a beneficios salariales, ustedes están más dignificados en este momento? ¿Les alcanza para adquirir los alimentos? ¿Les alcanza para tener una vivienda? No, como todos los venezolanos, hay problemas. Sí tenemos problemas. Y por eso estamos planteando, al tener problemas con la alimentación, problemas con la producción, por eso estamos planteando que todos debemos concentrarnos en la gran producción. En estos momentos, desde el PPT, hemos hecho un foro hace pocos días, donde tenemos un planteamiento de basarnos en la producción agrícola, hacer un esfuerzo en la CBG, hacer un esfuerzo en el petróleo, o sea, juntar todas esas fuerzas y los trabajadores de verdad, dar el salto reivindicativo hacia el salto de la gran producción. O sea, el país nos necesita en estos momentos. O sea, no es simplemente unos trabajadores planteando aumento de salario, aumento de salario. Es muy bien, hay que solucionar los problemas, los aumentos de salario, la salud, la educación para los trabajadores. Pero hoy la patria, el país, nos está reclamando a todos nosotros que nos pongamos, hagamos un esfuerzo todos, más allá de las ideologías políticas, más allá de los planteamientos políticos, que todos hagamos un esfuerzo, como lo plantea el presidente Maduro, para sacar este país adelante. Creo que ese es el esfuerzo. El presidente Maduro, en la visita al Estado Bolívar, planteaba 30 días para diseñar una ley habilitante que apalanque precisamente la producción en las empresas básicas de Guayana. Pero de eso vamos a conversar luego de esta pauta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!